Este lunes en Las Muñecas de la Mafia. ¿Quién, Brenda? Claro, ya debe estar alistando los guantes para el segundo round, mi amor, pero siga prontico. No se preocupe, mamita, yo voy por usted, me va a hacer quedar mal, ¿oy? Las Muñecas de la Mafia. De lunes a viernes a las 10 de la noche. Por Teleantillas, eres tú.